El juego argentino, Blood Circus, Descend Into Madness, ya tiene su página en Steam. Uno de los títulos más esperados de los últimos tiempos en el desarrollo nacional de videojuegos anunció que ya está disponible su página en Steam para que lo podamos agregar a nuestra lista de deseados. Se trata de Blood Circus, un trabajo de Indisruption que tiene hasta una novela precuela para disfrutar de su historia. Uno de los juegos que pude probar en la EVA 2022 fue el que se nombra en este video, y la verdad que fue una experiencia increíble. La expectativa era muy alta ya que estaba decidido a probar Blood Circus sí o sí, pero lo que encontré fue mucho mejor de lo que esperaba y cuando dejé el stand tenía mucho más hype que cuando había llegado. Es que desde que Indisruption anunció que estaba trabajando en este título allá por abril del 2021, no me perdí ningún anuncio ni novedad que tenga que ver con este juego. Esto se debe a lo bien que la pasé jugando Night Widgets, el último trabajo de esta desarrolladora. Blood Circus será una aventura pero no 100% del estilo point and click, sino que tendrá un toque más de survival. Sus creadores nos comentan que es todo lo opuesto en Night Widget porque no tiene humor. Su historia es más que interesante ya que manejaremos a uno de los miembros de un circo que se incendió 8 años atrás y donde murió mucha gente, el payaso Oliver, quien cayó en depresión y sufre de esquizofrenia. En la actualidad está listo para llevar una vida normal, pero algo muy misterioso comienza a suceder en la mansión en la que vive. Por primera vez un juego argentino tendrá un libro que cuente la historia anterior a lo que juguemos. The Story of Blood Circus contará la vida de Oliver Smith, conocido como Oli, el perezoso. El protagonista de la novela es el mismo personaje que manejaremos en el juego. Las páginas de este libro nos permitirá saber cómo se conocieron los integrantes de este circo. Esta aventura escrita se podrá disfrutar antes, durante o luego de jugar el título ya que no afectará para nada la experiencia y fue escrita, al igual que los diálogos del juego, por Durgan Nallar, confundador de la revista Irrompibles y poseedor de una gran trayectoria en el periodismo de videojuegos. Ahora solo queda esperar a que llegue la fecha indicada para su lanzamiento, que aparentemente será durante el primer trimestre del año que viene. Blood Circus llegará a todas las plataformas, pero en Steam ya lo podés sumar a tu lista de deseados. Por supuesto, en Extra Gamers te mantendremos al tanto de cualquier novedad de este gran desarrollo nacional.